Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque como sabemos, finalmente la FIA confirma la revolucionaria normativa para la subsiguiente temporada 1026 de Fórmula 1 y, bueno, reducción precisamente de los coches y aumenta la seguridad y, bueno, como sabemos, la nueva reglamentación técnica fue expuesta luego de diversos meses de trabajo y promete un cambio radical en los estándares de la actual Fórmula 1 con mayores probabilidades de adelantamiento y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el día del nuevo reglamento ha llegado y la FIA mostró cada uno de los cambios previstos para la temporada 1026, donde aparte de poseer nuevos motores completamente renovables, seguirán habiendo motores híbridos precisamente, pero ahora estarán renovados y serán más potentes, además funcionarán con combustibles sintéticos, además y aparte de la desaparición del dispositivo MGU-H, los coches van a montar un nuevo chasis que será mucho más pequeño que los de hoy en día y, bueno, una de las polémicas que azotó precisamente el reciente Gran Premio Mónaco fue la imposibilidad de adelantar porque la FIA respondió y, bueno, a partir del año 1026 los coches serán hasta 30 kilos más ligeros y lo más importante pasarán a tener como largo de 3,6 metros a tener como largo 3,4 metros y en cuanto a la anchura también pasará de tener 2 metros a tener 1,9 metros, cosa que le gusta, que gusta a muchos de los conjuntos. Entonces, bueno, con el propósito de complementar estos cambios bastante drásticos en cuanto al tamaño de los coches, de los monoplazas, la FIA también redujo la carga aerodinámica hasta en un 30% y otra de las medidas que promueven los adelantamientos con caída de hasta el 55% de la resistencia aerodinámica, algo de que el director de monoplazas de la FIA quiso corroborar Nicolás Tomásis y, bueno, más ligero, más potente y más centrado en la habilidad del piloto. El reglamento técnico de Fórmula 1 en la FIA para 2026 ha sido diseñado para ofrecer batallas más cercanas entre los pilotos, aumentar la competencia entre equipos y mejorar el espectáculo. Eso es lo que afirmaba el mismísimo director y, bueno, y esto dijo para concluir, coches que son ligeros, sumamente rápidos y ágiles, pero que también se mantiene a la vanguardia de la tecnología y para lograrlo trabajamos hacia lo que llamamos un concepto de coche ágil. Bueno, otra de las claves que estuvo siguiendo cada momento la FIA es de mantener unos coches que sean del todo momento seguros y 2023 no iba, o sea, y 2026 no iba a ser para nada una excepción y, bueno, con un aumento de la protección contra intrusiones laterales y, bueno, como sabemos, la nueva especificación también posee una protección mejorada contra intrusiones alrededor de la cabina y duplica con crece la protección proporcionada por el lateral de la pila combustible. Bueno, aparte de eso, la protección mejorada contra intrusiones se logrará sin añadir ningún peso y, bueno, esto se añade una mayor carga por parte del Halo, que ahora pasará de soportar fuerzas de hasta 20G, añadiendo a un coche que también va a poseer luces de seguridad laterales con el propósito de identificar el estado del ERS de un coche detenido a la pista y, bueno, otra de las implementaciones que más revuelo tuvo en su día fue la implementación del TRS que desaparecerá para la temporada 1026 para posteriormente ser sustituido por un nuevo dispositivo llamado Manual Override Mode, un sistema que dará una energía extra para que el piloto esté atacando a otro en la pista y, bueno, la cosa no termina ahí ya que la nueva normativa promete cambios en la Fórmula 1 que se conoce hoy en día y, bueno, en primer lugar se mantiene el tamaño de la rueda de 18 pulgadas intrusión 2022 aunque el ancho de los neumáticos frontales se rujo en 25 milímetros y los posteriores en 30 milímetros pero con una pérdida mínima de agarre y, bueno, en segundo lugar, un alerón posterior de tres elementos con emplais simplificados que al activarse se van a abrir de manera simultánea y, bueno, aparte de eso, aparte de una reducción de peso mínimo, 768 kilos frente a los 798 de hoy en día, sin gasolina, 722 para el coche y el piloto 46 kilos para las ruedas y, bueno, es así como la FIA hizo de manera oficial la nueva normativa de la temporada 1026 con dos fundamentos claves, reducción de los monoplasas, la resistencia aerodinámica con el propósito de poder adelantar y un aumento consistente en la seguridad y, bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.